Bueno, a ver si termino esta misión, que antes ha petado el juego. Perdona, pues luego ya lo termino. Es que se ha quedado ahí pillado, se ha parado. Y no sé por qué. ¡Hala! Problema. Quiero informar del problema de... Puta, ¿cómo es por saco? Puta mierda, ya está. Cae de 10 o 12 horas que llevo jugada, no sé ya cuántas horas. Ya se me ha petado el juego unas 3 veces, creo. Es que es un poco... no me jodas, tío. Desde la altura yo pensaba que ya se había... arreglado todo. Panam, tengo a Saúl, creo. Está encerrado en el sótano. ¿Cómo está? No sé, está muy oscuro. Sale, baja y ve por él. A lo mejor llegamos justo a tiempo. ¡Vamos! Vamos. ¿Me dices por dónde tengo que ir? Guau tú. La vuelta me tengo que dar. Si es ahí abajo, por aquí también, ¿no? Claro. ¿Por aquí no hay nada abierto? No parece. Vale. ¿Qué tiene aquí? Esto me lo estoy haciendo bien en el sigilo. Este es un sigilo muy tonto, pero bueno. Vamos a ir dibujando cosas. Panam, hay una chica, está muerta. La han destripado. Y no creo que para sacarle cromo. Putos rafens. Basuras desalmadas. No tienen ningún límite. Ni uno. No sé si es tan curioso o no, pero bueno. Vale. A ver si termino esta misión y ya lo dejo. Vale. 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 el rendimiento no lo digo no lo veo apenas así que tampoco ni veo bien lo del todo de rayos ni noto nada de 60 frames vale creo que lo veo está vivo eso parece me has traído el jodido poro tranqui saúl he venido con panam si ella se fue pero no para siempre vamos a sacarte me acuerdo de ti eres el merckx sí vamos este es para el puto arrastre lo vas a necesitar y podría arrancarme a bailar vivirá estamos saliendo y si nos andamos con ojo también saldremos sin pegar un tiro así mero debería haber una forma de salir rápido del sótano a ver a ver a ver a ver a ver Mierda, 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 mierda. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No sé si el otro me está siguiendo. Creo que no, pero bueno, puedo estar ahí detrás suya. Me está tocando los huevos esto. A ver a dónde tengo que ir. Vale, está afuera todo. Vamos por donde he venido y ya está. Y ahora hay vuelta uno y ya está. Vamos a ir a todos. 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 Vale, ¿verdad? Ahí. Vamos. Esta misión es superada y terminada. ¿Ven esos edificios? ¡Nos quedaremos ahí! Recuerdo este lugar Debería ser seguro, de momento ¡Entra, rápido! Igual que no vamos a dormir ¿Dónde están todos? No tengo hambre Acabo de tragarme un kilo de arena Hay que quedarnos esta noche Nos vendría bien algo de luz ¿Me ayudas a buscar, Uve? Yo voy por ahí No puede agacharse el tío Me he dejado agachar Ahora Tengo que mantenerlo A ver Primero me saca Y luego me dice que entre Reestablece la energía de la granja Muy bien ¿Qué suplicio este? Esto ahora ya está Dormierda, sepa Muy bien Estoy muy bien Adiós Estaba Just này No Esto we Estaba un jueguecito de los cojones a ver si entra y cuando entro me dices que me salga ¿no? ¿crees que es donde hay que restablecer la energía? si lo sabes dímelo al coño por aquí más cosas no se veía esto es la ducha a ver aquí a ver aquí ahí está estaba aquí no lo veo ahí es que soy tonto ay bueno ya está, se soluciona tía, somos tres mira, hay tres cañetas justo no me he tumbado ya en ninguna de esas porque ya sabes que tienen buena pinta pero bueno hace frío que perro traté de prender eso pero no tuve suerte ¿puedes checarlo? tal vez tengas el toque mágico de hecho, ¿sabes qué? checa los posibles afuera igual y se saltaron si es así, acomódalos con un golpecito y yo haré que esta chatarra funcione así, acomódalos con un golpecito ¿Ves lo mismo que yo? El vencimiento es antes de la última guerra, pero con suerte no se convirtió en veneno. Hoy es nuestro día de suerte. Sí, para tirar cohetes, vamos. ¿Me vas a dar un sermón? No, paso de sermones. Pero tenemos que hablar. La cagada con los espectros fue eso, una cagada. Querían saberlo todo. Los sitios de acampada, las rutas, los puntos de descarga. Si hubieran descubierto nuestra situación, en un asalto o dos, habríamos caído. No es momento de discutir. Estáis hechos polvo. Tal vez tengas razón. Solos estamos vendidos contra los rafael. ¿O qué? ¿Prefieres vendernos a biotécnica? V, dile que es una pinche estúpida idea. Tengo que darle la razón a Panamá. Vaya mierda de idea. Gracias. ¿Y tú qué vas a saber de esto? ¿Sabes qué es lo mejor de vosotros? Vuestro deseo. No, vuestras ansias de libertad. Eso no abunda en Night City. Las corpos meten las putas narices en todo. No puedo creer que estés dispuesto a entregarles vuestro gran tesoro. Gracias, Ube. Ni yo podría haberlo dicho mejor. Tenemos nuestras riñas. Algunas, como cualquier familia. Pasemos de líos. Sí, opinó igual. Si quieres volver, todos te esperaremos. Con los brazos abiertos. Pero las cosas tienen que cambiar. No quiero que sigas pecando de impulsiva. Y aquí vamos de nuevo. ¿Sabes, cielo? Ya tendremos todo el tiempo del mundo para tirarnos a la yugular. Eso espero. Pero ahora mismo no le haría ascos a una buena siesta. ¿Quieres ayuda? ¿Sabes qué nombre tienen estas tormentas en el norte de África? ¿Jaboobs? Me encanta esa palabra. Palabra nueva. ¿Y eso qué? ¿Por los jaboobs? Sí. Por los jaboobs. Uf, esto tiene octano. Curioso. ¿El qué? Muy raras veces duermo bajo techo. Pero esta vez sería la segunda contigo. Cuando viajas día y noche, tu trasero prácticamente se fusiona con el asiento. Y se te olvida cómo se siente. ¿Te parece mejor? No, solo es diferente. Sí, este podría ser un motel pequeño y decente, ¿no? Tenemos calorcito, alcohol. Nos falta un recepcionista con cara de oler un pedo. ¿Necesita algo más, señora? No podría pedir nada más. Parece que estamos justo en medio de la rueda. Señora, creo que estaría mejor si se quitara los zapatos. ¿Después de todo el día? No quiero infringir el código de salud. Por favor. Después de un día tan intenso, merece relajarse. ¿Sí? ¿Y qué tenías en mente? ¿Sí? 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 Se me ocurren cosas. ¿Puedes hacerte una idea? Ah... V... No. Así estamos bien. No lo arruinemos, ¿te parece? Lo siento. No sé en qué estaba pensando. Ay, no pasa nada. En serio. No te preocupes. Claro. Entonces, sin malos rollos. V, me alegra que hayas venido. De verdad. Gracias. Significa mucho para mí. ¿Escuchas eso? No. Se apaciguó el viento. No soy la vocera de los jabobs, pero... No puedo pegar ojo cuando un chinook... Sobrevuelan las llanuras, causando alboroto. Ni un ojo. Pues no. Todos han quedado de sopa. Y yo animo a poder levantar. No, no, no. En nombre del motel California Independiente... Les deseamos que pasen una buena noche. ¿Qué es eso? Y entre la tormenta de arena... ...a toda a nuestros hogares... ...se calcula que más de 140 edificios... ...ha sufrido malos. 250 personas han resultado unidas... ...y 70 señores a la mañana. ¿Os estáis escuchando? Os quedará su oportunidad. Son más. ¿Qué es eso? 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 Oye, ¿dormiste bien? Bien hecho, Uwe. Como antiguamente. Más o menos. La espalda, joder. En cuanto llegue a la ciudad... ...voy al Matasanos... ...a que me extirpe unos muelles. Pues yo dormí como un bebé. Tienes un hombro muy cómodo. Ay, es una pena que deba irme en un ratito. Tú no te estás quieta ni por asomo, ¿verdad? No es mi estilo, no. Regreso con el clan, seguro. Pero tengo cosas que hacer. Ven. Ven. Anoche, cuando le estábamos hablando a Saúl, gracias por estar de mi lado. Aunque, una cosa. Los espectros, el asalto, es algo para lo que debemos prepararnos. Saúl arreglará todo en el campamento. Mientras yo... Mientras tú, ¿qué? Los Ruffins querían saber nuestras rutas, ¿no? Es el turno de los aldecaldo. De preparar el terreno. Ah, una cosa más. Tu compensación. Por favor, cuídalo. Me sirvió mucho. Ah, no sé si. Lo dejas en buenas manos. Lo sé. Entonces, gracias. Otra vez. Bueno. Cuídate mucho. Tú también, Panam. Y recuerda, estoy en deuda. Venga, volvamos, sube. Ya he tenido mi cupo de ventoleras. Joder, lo que quieres que busques, qué pistas. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Y ya seguiré. Y ya seguiré. Así que, bueno. Pues no, me voy. Chao. Pues no, me voy a ver. Gracias por ver el video.